Dios mío, pero esta fase de botones no mola, tía ¡Ja, ja! Acá había un orificio, ay, perdón, me he equivocado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé, no estoy seguro No, no, no se va a romper, se va a romper Tiene que ser esto si tiene uno ¿Qué? No va a flotar tío Un ratito a ver si esto me funciona Puede ser Ahora esto a ver que es que creo que esto debe ser tan Ok dame un segundo Me he equivocado Ay que dices eh No me empuja tío Me empuja Como digo esto ahí No te va a ser imposible esto Que no se que hago ahora Pero este es el primero que debo hacer Rógicamente Porque este cargo no se va a poder Y si uso imán A ver que tal Si me sale con imán puede ser Un ratito Creo que tengo que ir lento A ver espérate Va a estar difícil ese Repite ese primero que tengo que hacer Parece que esto lo vamos a dividir en dos partes Está difícil esto eh Este primero está difícil Si creo que voy a iniciar imán Creo que te vas Tengo 20 imanes chicos Ahí el imán Luego me pasa el da igual O quieren que me pase también Ya a lo mejor me pasa el más No puedo tío Porque también hay que conseguir el pastel Pero espérate Bueno espérate No entro Tengo tres oportunidades Para agarrar ese pastel Que no entra A ver espérate Yo me voy a despercir Todos los imanes Estéticamente Vamos a hacer pase el otro día mejor Porque si no voy a estar perdiendo tiempo Bueno chicos Hoy venía para decirles Que este Creo que si lo voy a dividir Lo nomás en dos partes Estos dos sandbox Que vamos a ver Por lo que este sandbox 9 Sería la parte 59 El otro vendría a ser La parte 60 El de las estatuas Creo que vendría a ser el 61 Y ya para cerrar Sería el otro de El otro del Lidl Pinhead Dentro Que sería la parte 62 Para ya cerrar Prácticamente Todo Bad Piggy Así que sea lo que tenga que ser No, esto sería así Creo Porque ahorita se me corre una locura Y ya te lo van a descifrar Vale, a ver Bueno, vamos a empezar primero Con lo fácil Uno primero Fácil Sería este De ahí arriba Bueno, más que todo chicos Me voy a ir A la parte 59 De Bad Piggy Y hoy En lo que me estaba diciendo Vamos a Agarra la caja Estelar Tanto cerdo Ay, creo que no No alcanzaba ¿No? Y en todo caso Tendré que romper El puente de ella Tengo que subir Y hacer un buen empujón Pero sin romper Eso puede Que todavía Algo bueno A ver Ay, yo creo que también Voy a necesitar esto Bueno Supongo que lo tendré Que hacer más grande Porque después Vamos a tener que usar Ya está Ya está Bueno A ver Tenemos que Si le pongo Más potenciador A ver Un momento O sea Con más potenciador Me refería A Algo como esto Pero así Arriba No sé Qué tal irá Este Entonces Yo creo que va a ser Si voy a tomar Bastante tiempo Con esto ¿Dónde? Ay, ya Nos vamos a chicar Un poco Para ver Qué es lo que tengo que hacer No se puede No se puede tío A ver No creo que voy a tener que salir Como lo hacía antes No se va a poder No se va a poder No se va a poder así A ver A ver Veamos Pero no se va a poder Pero no te he hecho Que salieras Dios mío Esto va a ser difícil No se va a poder No se va a poder Cuánto estoy Reitando En esos ambos Y ahora sí Listo Y este es el otro El motor rojo creo que servía de algo Ah si la parece Bueno Que hay algunos que son para Así conseguir con el Con el ¿Cómo se llama? La tirolesa esa Tiroleta Bueno no se como le dicen otros Si saben no me corresponden Decidmelo por favor en los comentarios ¿Dios mío? ¿Qué otro? Ya ahora Busca un punto de control seguro Creo que tengo que ser bastante reintentados aquí Vale que hay uno Toma el latillo A ver aquí Ah pues bueno no Lo siento Ahí hay otro Ahí se va yendo Tidim Una pregunta ¿Cuántos pases son? No me entro Wow ¿Cómo me entra? ¿Veis? Bueno Lo conseguido también va a ser difícil ¿Veis? Porque hay algunos donde tengo que entrar Y otros que ya son otra cosa Y eso ya lo vamos a ver más adelante ¿Si? Ahora primeramente vamos a ir A uno de los botones ¿Si? Porque ya vamos 10 Bueno y me cae el otro pasión Así que este ya Espero para otro día ¿Si? Pero lo que mientras ustedes gozan Esa parte 59 Entonces yo me voy a entretenerme buscando Las calaveras perdidas Bueno las calaveras ya son otra cosa Aparte porque ya también he hecho Sus sandbox Eso es Ahora si abre estas compuertas Para conseguir la estrella Eso es Voy a traer el rojo ¿No? Voy a traer el rojo Para soltar Ahí se lo No te salgas Ay se salió Bueno no me sirve porque También falta el amarillo Y el amarillo va a ser otra cosa El amarillo es el que peligra Ese no se salió ¿Entró? Y como estoy haciendo yo Algo que daría El lead del PSA Aventure Esto ahí está Oh oh Me he equivocado Lo siento Creo que el otro va a tener que ser Por arriba Porque esta me la estoy examinando bien Como estoy diciendo faltaba el amarillo Creo que no estaba el amarillo Ahí está el lado para poder ganar algo Aparte es muy fácil Porque lo primero que tengo que hacer es Hacerle cuenta que lo toqué Y luego Ahí está ¿Vieron? Y ahora Si lo pongo ahí Requiere de astucia Para agarrar esa caja Que ahorita acabo de hacerlo Uh Uh Y esta Eh ¿Hay más pasteles en serio? Bueno Bueno Me lo veré más tarde Porque ahora Si viene lo difícil chicos Y es que Este va a tener que ser Un tipo caída libre Así que Atentos Primero que nada Este y su cambiador Va a ir muy bien en esto Bueno Bueno se ha roto Así que Lo siento Onda Espérate Porque el otro era El de acá Ey Yo bueno en fin No lo cuento Diciendo a nadie Eso Eh ¿Cuántos pasteles habrá aquí? No me fijaba ¿Eh? Pero bueno gente Para los siguientes Voy a necesitar un poco De control aquí Bueno si solo está bien Lo correcto Porque creo que acá Hay dos estrellas Que se pueden hacer Así Llegué como que hay otro Ya ve Me quedan cinco ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Y falta uno más Si no A ver ¿Cuántos tengo? Ah no Me faltan esas cuatro Nomás Bueno Pero hay dos Que voy a hacer Medio tonto Así que Presten atención Así que Bueno se habrán fijado El esmero hecho De haber usado Y ahorita Les voy a decir Espera Cógelo No es difícil Ahí está Y ahora tenemos que ir A esos sitios Donde estaba diciendo Dios mío A ver Espérate Espérate Un momento Espérate Que se me Creo que va a ser Difícil Tengo que alcanzarlo ¿Ves? Espérate ¡Ay! Se rompió Se ha roto Se ha roto Entonces no me dejado Bueno Bueno Meno más Que me voy a estar Me tanto con Este sandbox ¿Eh? 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 ¡Ay! Casi Aunque bueno, puede ser una estrella aquí Dios mío, ¿cómo lo empuja? No, se ha roto el rotor Se ha roto el rotor, Dios no me ha dejado chicos No me ha dejado No te caigas, hay que empujarlo, espérate Bueno, vamos a seguir la serie, así que pero tengo que hacer un espacio seguro de esto Ya salió, lo he dicho, y ahora No No les ha atascado Dios, no, tío, qué mal Ya pará de hacer esta piedra, tío A ver, un momento No te vayas ni para atrás, oye Dios, pará de hacer esta piedra Yo estoy diciéndote que no El helicóptero dice, vamos a sacarte de aquí Bueno, es mejor que la saquen de ahí porque si no, no voy a tener la estrella que estaba Acá creo Ahí, ahí ya es, ahí ya tengo que ir entonces No, otra vez se ha roto No, hagas esto Pero Ya ahora sí vamos Para de romperte Para de romperte Qué, qué diablos está pasando aquí Ay, Dios mío, ay Dios mío Y ahora sube Y tiene que No, no me acuerdo Ah, pues estaba en lo correcto Ya, y quedan dos El de acá arriba Y el de aquí Estos van a ser los más chungos Ah, bueno No sé cuándo me he desechado de los tenetes Bueno Hay que hacerlo chicos Bueno, que creo que mi estrategia aquí va a ser Entrar Esperar un poco y luego agarrar la estrella Entrar por acá en una de estas partes Lo voy a intentar No Ok, ya paro, ya paro Hostia, mira que había un pastel Oh, ese me he bañado creo No, no dejas de romperte Mira, mira, mira Está difícil Ahora sí Ahora sí Me voy a poner aquí a concentrar Ok, esa que ya Tú has dicho que entras al botón verde Sí, el botón verde ya está hecho A ver A ver, ¿cómo entramos desde aquí? Está funcionando, está funcionando Y ahora quieto Y espera que se abra Uy, Dios Uy, Dios Me lo ha roto todo Idiota Oye, estos ventiladores de piedra Tío Ya por favor Por favor, déjame en paz Déjame conseguir eso Estoy ahí O sea, entro Pero lo que no me gusta Es que no caiga correctamente O sea, desde arriba O sea, desde arriba Porque mira Estamos teniendo un intento Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay, Dios Ay, Dios mío No sé si se sea por aquí Uy, Dios mío Así se un punto Con el control seguro ¿Se atascó? No ha vuelto a ser, tío Ah, es que tengo miedo De que sea por arriba Bueno, lo voy a intentar Por arriba Si es por arriba puede ser Por la parte de arriba Creo que era Subiendo desde aquí Bueno, no sé Voy a intentarlo Por acá abajo No, ¿pa' qué te pones ahí? Espérate, espérate Espérate Creo que eso va a poder Creo que eso va a poder Oh, oh No, yo me la he roto Que eso es seguro Por arriba Me parece que como que Me tengo que mover rápido Y conseguir la estrella Y aquí estamos, a ver Mira, no subas ni para arriba Porque eso es ahí Tiene un punto seguro Ahí está Ahora sí Y ya está Ya está Y queda este de acá No va a bajar Este de aquí Voy a tratar de conseguir Ese parte de allá Ok, ok La cosa es ahora ¿Cómo consigo ese último? Me voy a tener Me quedo Hacer un tiempo record A ver Espérate El aterrizaje ¿Dónde es? ¿Y dónde estoy yo? Allá No sé Se me está ocurriendo Las locuras últimamente Porque la parte Siendo va a ser El último sandbox Este creo que también Me va a tomar nada más tiempo Nada más que no me detiene A mirar tutoriales Desde el sandbox 9 Aquí Y ahora tengo que subir Alto Hasta acá Y pillar de estrella Ajá Algo así Reventamos unos globos Y estaría, ¿no? Se puede dejar esto Hacer solo Por su propia cuenta ¿Se puede caer? Bueno, lo celebra Aquí está Pero bueno, chicos Tenemos el primer sandbox hecho Yo creo que ahora La parte 60 Va a tener que hacer Nada más Y el otro Y nada menos Que el segundo sandbox Del valle Del porcado Así que No me molesta más Cuídense